Un Tarde Gris Siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar Un Tarde Gris Siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar Tal vez no sea el día ideal, tal vez hoy no será Quizás ya no habrá nada por cambiar, tal vez no habrá final Tarde Gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós Tarde Gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós Tarde Gris Tarde Gris Tarde Gris Tarde Gris Tarde Gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós Tarde Gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós Tarde Gris Tarde Gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós Tarde Gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá grateful Gracias por ver el video.